Hola, soy F.J. García y, eras una vez, hace mucho, mucho tiempo, fui el autor de un webcomic titulado El cielo de los espermatozoides. Este cómic narraba las aventuras de un grupo de espermatozoides que tenía el mismo objetivo que cualquier otro grupo de espermatozoides, que es llegar a ser el primero en fecundar el óvulo. Esto podría ser la premisa de una serie de tiras humorísticas, sin más, pero mi cómic era más de aventuras y de acción, incluso tenía un poquito de terror existencial aunque sí que tenía un poquito de humor raro al estilo de Osamu Tezuka. Y no tenía lugar en un entorno realista, o sea, los espermatozoides protagonistas nadaban en un mundo ciberpunk en el que algunos podían tener pistolas o donde se podían conectar a una Matrix para poder simular carreras hacia el óvulo. Decidí publicarlo en su momento como parte de la ya extinta, pero por aquel entonces es muy, muy activa comunidad de webcomics en español, inspirado por éxitos como los que habían tenido Etío, Leye, Dragon Mail, sobre todo Dragon Mail, Planeta Absurdo, Océano, Las Paridas de la Guarida, XD Comics, Afriki's Life, entre muchísimos otros. Subí la primera página del primer capítulo en 2006 y en 2008 la última página del capítulo 12. El capítulo 12 se titulaba El óvulo y ya era prácticamente el final de la historia. En la última página publicada podemos ver a los dos últimos espermatozoides supervivientes. Uno de ellos es el héroe al que le han cortado la cola y que solamente se puede desplazar gracias a una mochila propulsora que ha encontrado por ahí. Y al otro lado tenemos al villano que ha sufrido una modificación genética gracias a la cual puede convertirse en esta especie de Transformer teniendo a su disposición esta bola de pinchos, una espada y hasta misiles tierra-aire. Están flotando sobre la superficie del óvulo que en proporción a ellos es tan grande como un planeta y está a punto de comenzar la batalla final entre ellos dos. Solo puede quedar uno. Y esa fue la última página que publiqué. En ese continuará tan frustrante se quedó el cómic y no publiqué ni una sola página más durante muchísimos años. Al principio era por pura procrastinación o como se diga. Luego simplemente me fui interesando por otras cosas y me fui olvidando lentamente del cómic hasta que ya pues la vida adulta me atrapó. Llegó un momento en el que incluso me olvidé del cómic. Pero había veces en los que me acordaba de él y me decía algún día lo tengo que terminar. Por fin, en marzo de 2021, terminé y publiqué el capítulo 13, Batalla sobre el óvulo. Este capítulo narra la primera mitad de esa gran confrontación tan aplazada y lo publiqué sin ninguna fanfarria. Simplemente subí las páginas a mi blog personal porque ya hacía mucho tiempo que me había olvidado de qué pasos había que seguir para actualizar la página original de Comigenesis donde siempre ha estado hospedado el cielo de los espermatozoides y le puse un mensajito en Twitter y ya está. Eso sí, me pusieron dos comentarios muy bonitos que ahora me arrepiento de no haber contestado en su momento. Ahora estamos en noviembre de 2022. Prácticamente no había avanzado nada más sobre el capítulo 14, que sería la segunda mitad de esa gran confrontación, de ese gran clímax, pero decidí cogerme dos semanas de vacaciones de mi trabajo de oficina para dedicarlas expresamente a avanzar, por fin, este cómic. En lugar de hacer lo que haga la gente normalmente de vacaciones, de ese viaje o cualquier chorrada de esas, pues el cómic. Y por fin he terminado el capítulo 14, que se titula La fecundación. Y estoy haciendo este vídeo para deciros que podéis leerlo ya mismo. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, que os llevará directamente a mi blog personal, donde podéis leer las 26 paginitas de ese capítulo. Si no habéis leído nunca antes El cielo de los espermatozoides o no recordáis qué pasó antes, ¿es necesario leerse los 13 anteriores capítulos para entender el capítulo 14? Bueno, no es realmente 100% necesario. La experiencia será mucho más satisfactoria si lo hacéis, pero en realidad el argumento no es tan complicado, así que aunque os perderéis algún que otro detallito, con lo que os he dicho en este vídeo y con lo que se cuenta en el propio capítulo, ya sabéis todo lo necesario que hay que saber para entenderlo. Ahí lo tenéis de forma gratuita. Me haría especial ilusión si una vez que lo leáis, os tomáis un momentito de dejarme un comentario con vuestras opiniones, o bien en el propio blog o bien en este mismo vídeo de YouTube. Este capítulo no es el final final de la historia, todavía quedaría el capítulo 15, pero podría decirse que el 14 sí que es el final y el 15 es más bien una especie de epílogo, así que como no sé cuándo voy a publicar el 15, aprovechad y leed esta resolución que hay aquí. Y nada, mil gracias por vuestra atención y seguid leyendo cómics.